Medicina para un corazón abatido. Diariamente, constantemente estamos viendo personas que se encuentran abatidas, afligidas, enluchadas, acongojadas, deprimidas. De alguna manera, pues no es una enfermedad física que pueda solucionar un bisturí, una pastilla o un tratamiento médico. Sin embargo, la Biblia dice en el libro de Proverbios 12, verso 25, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra.